Marcela Mistral encara a Marie Claire para defender a Poncho de Nígris. Y es que como ustedes ya saben, Marie Claire se convirtió en la primera eliminada de la Casa de los Famosos México por decisión del público. Aunque actualmente ya no forma parte del reality show, la prometida de José Manuel Figueroa continúa envuelta en controversia por los desencuentros que protagonizó con sus ex compañeros. Especialmente con Poncho de Nígris, a quien acusó de ser machista. Él es un machista, una persona que no da crédito a que una mujer se le pueda revelar y pueda estar en contra de su opinión. Declaró la conductora en una transmisión de la Casa de los Famosos tras su eliminación. Aunque Poncho se defendió de los señalamientos que Claire lanzó en su contra, su actitud ha dado mucho de que hablar en redes sociales. Fue precisamente por esa razón que Marcela Mistral asistió como invitada especial a una emisión de la Casa de los Famosos. Y es que no solo defendió a su esposo, también buscó mejorar su imagen en el público. Gracias por la oportunidad de réplica. Gracias a toda la gente que está a través de esta transmisión en vivo. Y a la gente que tenía una expectativa desde las horas de la madrugada. Cuando se hizo un escándalo masivo internacional a través de las plataformas. No vengo para nada en son de ataque. No vengo a agredir, no vengo a ponerme en una posición que pueda incomodar a nadie. Porque yo soy una dama y ese no es mi papel. Yo solamente vengo a darle voz a alguien que no se puede defender porque al momento en el que iba a dar una réplica se cortó la transmisión. Aseguro. La regia montana dijo que su esposo está simplemente siguiendo su estrategia con base a su experiencia en realities. Esto fue una jugada muy buena para destabilizar lo que venía haciendo Poncho como una persona fuerte. Hay que recordar que esto es un juego y al final solamente va a ganar uno. Puede que obviamente durante el proceso se hagan buenos equipos, se hagan buenos amigos, como lo estamos viendo. Pero eso no fue todo. Porque lo dijo frente a Mary Claire y aseguró que en ningún momento su marido ha lanzado comentarios machistas. Estoy completamente en contra, creo que fue completamente fuera de lugar. Fue algo falto y nulo, absolutamente de educación. Creo que se cometió un error muy grande al tener la cabeza fría para pensar las cosas. Creo que tuvieron una estrategia, como un plan B, en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos para él y tratar de desprestigiarlo como persona. Yo jamás vi un ataque de lo que él se le calificó como machista. Yo lo único que vi es que no quiso seguir la corriente a quien no quería seguir la corriente y listo. Pero Mary Claire no se quedó callada y le contestó a Mistral. Admiro la valentía y gallardía que tienes al venir a defender a tu hombre. Eso es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, lo que dije de Poncho salió de mi ronco pecho. Mi intención no es hacer una campaña para desprestigiarlo, al contrario, yo no quería hablar con él. Y al momento que se me dio la oportunidad, se lo dije en la cara, porque dentro de la casa mostró una cara muy diferente. Bueno Mary Claire, pues tú ya estás eliminada. Deja que esto siga su curso y vamos a ver cómo siguen los días en la casa de los famosos. Para más chismes, información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. Gracias. 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 Gracias.